Amigos de YouTube, estamos aquí con Alexis Estamos saliendo de sus clases de natación Y... Acaba de encontrar una lagartija ¡Mastrazo! Aquí mire, saliendo de la natación Mira, te encontraste la lagartija, ¿verdad hijo? ¡Sí! ¡Wow! Pues Alexis agarró el solito una lagartija Después la vamos a ir a dejar obviamente a su hábitat natural Sí Para que sobreviva si está en su casita ¿Verdad? ¿Qué les puedes decir a tus seguidores hijo? Se suscriban al canal y que apoyen esta lagartija Que obviamente yo la agarré Pues si es de verdad Si es de verdad O sea, no es de goma, sino es de verdad Exactamente Nunca he agarrado una como una lagartija Pero bueno Siempre hay una primera vez, ¿verdad? Sí Siempre te ponen las cosas Exacto Yo nunca he capturado una como una lagartija O sea, como una lagartija muy hermosa Exacto Y después la vamos a poner en su hábitat, ¿verdad? Sí Bueno Despídete de todos tus seguidores Adiós Seguidores Una lagartija ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!